¿Qué tal amigos? Mi nombre es David García Hernández, soy compositor, pianista, creador escénico y director de la compañía Tradiciones Mexicanas Corazón de Niño, dedicada desde hace 13 años a crear música y espectáculos escénicos que fomentan nuestras tradiciones mexicanas. El día de hoy tenemos un concierto muy especial para ustedes, titulado México, historias, romances y leyendas y tengo el honor de compartir el escenario con la soprano Dulce María Guadarrama, joven, talento, con trayectoria internacional, conservatoriana, cuya formación inició en el coro de Niños Cantores del Estado de México. Disfruten con nosotros este homenaje a México y sus tradiciones. ¿Qué tal? Iniciamos este concierto con este tema titulado, Al final triunfó el amor. ¡Gracias! 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 Soy feliz Bajo el sol de primavera, con la pasita del viento, entre flores y cantares, y el aroma del ensenso. ¡Qué bonitos son tus ojos y tu corazón de jade, tú mi blanca palomita, mi collar de vidas, vidas! Bajo el sol de primavera, con la pasita del viento, el sol que cerca está, y el fin del sol se acerca ya. Vos serás la última frase, México será tu esencia, cuando el sol por fin se apague, tu bondad de amor se escribe. ¡Gracias! 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 En las horas vacías comienzo a extrañarte, que mis manos cuando tienen frío se acuerden de ti, que mis labios pronuncian tu nombre y comienzo a alegrarme. Que mis besos están esperando ese momento en que vengas a mí, que en las noches al salir la luna le pido en secreto, que me anhelo de estar a tu lado te traigas a mí. Y que venga el valor de abrazarte y que siempre te quiero en un beso de amor, mientras siento el latir de tu pecho en mi corazón. Que mis labios pronuncian tu nombre y comienzo a alegrarme, que mis besos están esperando ese momento en que vengas a mí, que en las noches al salir la luna le pido en secreto, que me anhelo de estar a tu lado te traigas a mí. Y que tenga el valor de abrazarte y que siempre te quiero en un beso de amor, mientras canta el latir de mi pecho tan solo por ti. Y que tenga el valor de abrazarte y que siempre te quiero en un beso de amor, mientras siento el latir de tu pecho. Y que tenga el valor de abrazarte y que siempre te quiero en un beso de amor. Ahora vamos a hacer un viaje a la península de Yucatán, que está llena de playas hermosas, blancas, un mar tan precioso que nos incita al amor, en este tema que se titula Yucatán. Y que tenga el valor de abrazarte y que siempre te quiero en un beso de amor, en este tema que se titula Yucatán. Y que tenga el valor de abrazarte y que siempre te quiero en un beso de amor, en este tema que se titula Yucatán. Y que tenga el valor de abrazarte y que siempre te quiero en un beso de amor, en este tema que se titula Yucatán. Y que tenga el valor de abrazarte y que siempre te quiero en un beso de amor, en este tema que se titula Yucatán. Y que tenga el valor de abrazarte y que siempre te quiero en un beso de amor, en este tema que se titula Yucatán. Y que tenga el valor de abrazarte y que siempre te quiero en un beso de amor, en este tema que se titula Yucatán. Y que tenga el valor de abrazarte y que siempre te quiero en un beso de amor, en este tema que se titula Yucatán. Allá, que me lleven de nuevo, si me siento tan lejos de mi fe, lo cambió Allá, cuando me siento herido, si me quedo en suspiro, es por ti, lo cambió Tu poder México es un país de pueblos mágicos. Este tema está dedicado a uno de los más bellos que conozco cerca de la Ciudad de México, y esto es Para ti, de Bozzotlán. Amén. 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 Guardo aquí en mi pecho un rincóncito para ti te manzatear No llego más nada de leyendas de amor y tradición Uno de los personajes más emblemáticos de la cultura nacional es la Catrina Y este tema se titula justamente así, Catrina Que naciste en un amor muy discreto Conozco bien tus secretos, garbanzera, garraba Cuando me llegue el momento del esqueleto entregar No habrá calor ni habrá frío, las estrellas brillarán Que digan que estoy dormida y que me lleven allá Donde descansan las almas entre flores, viento y mar Ay, Catrina, hay frases que no hacen ruido Que han inventado los vivos, que no miran mi pena Ay, Catrina, cuando me llegue el momento De colgar el esqueleto, se las voy a recordar Lo que no mata es la muerte, sino la suerte al final Que el miedo no andaba en burlo, se fue en trícita a pasear Hay muertos que yo no olvido, y vivos bien muertos yo Pues aunque estás a su lado, prefieren el celular Ay, Catrina, ¿por qué será que la muerte Nos vuelve tan diferentes? Que todos se ven igual Ay, Catrina, no es más vivo el que respiro Sino es el que más inspira y deja huella al pasar Entre flores te reciben, y en medio de ellas te vas Qué hermoso es dormir despierto, mientras lloran los demás Y no es más vivo el que gana, sabiendo que habrá de mal Ay, Catrina, cuando la vida se acaba, ya sus cuentas rendirán Ay, Catrina, cuando te miro tan fraca Me tiemblan hasta las patas, los cachetes y demás Ay, Catrina, perdona si te molesto Es mi mejor argumento, a que me dejes Uno de los seres más admirables que habitan en México Y que vienen desde Canadá cada año Es la mariposa monarca Alrededor de esta mariposa hay tantas tradiciones tan hermosas Como es la Día de Muertos En la que la creencia es que los niños que han fallecido Vienen en sus salas a visitar a los seres queridos Y se llama así Mariposa monarca Regresado al fin a esta región Me siento tan feliz de estar aquí A mi familia voy a visitar Como el año anterior a disfrutar Ya puedo percibir en el altar Su amarillo color me hace soñar Y a su helado con el corazón Y a su corazón se destrear Y a su corazón me hace soñar Y a su corazón me hace soñar Hay que extender las alas Para poder y volar Por el pasado nunca, llévame hasta mi hogar, llévame entre tus brazos para poder soñar, llévame hasta mi tierra, llévame a Michoacán. Lleva al gentil guerrero, que viene delicto, hoy me muero en batalla, hoy me muero en altar, llévame a aquellas damas que acompañan al sol. Las que han dado su vida cuando dieron la luz. Lleva al gentil guerrero, que viene delicto, hoy me muero en batalla, hoy me muero en batalla. Lleva alto, vuelo con altivez, alas color naranja, alas de libertad. Ya puedo percibir en el altar, la dulce sensación de sementar, que mi mamá dejó para gozar. Su aroma es un sabor sentimental, termina un día más y hay que partir. Como quisiera estar por siempre así, pues nada puedo hacer ir a dormir, sabiendo que estaré de nuevo aquí. No hay que extender las horas para poder volar. No hay que extender las horas para poder volar. No hay que extender las horas para poder volar. No hay que extender las horas para poder volar. a tu bellas damas que acompañó al abezón, las que andaron su vida cuando duró la luz. Ya termina este día de ilusión, es bonito de acompañar al sol, en la fresca y alas de libertad. Llévenle al campo santo, llévenle hasta el micrón, dígale a mis amigos que tengo un nuevo don que a los de libertad. Para cerrar este concierto, tenemos un tema dedicado a uno de los animales de la fauna de México más representativos que ante los problemas, ante los retos que tenemos como país, siempre volará muy alto. Cuautli, el águila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!